Se armó el huilar, se mandó el carro, todo el mundo para adentro Casillo, operativo, sillo para casa Película, película Se mandó el primo con el trozo en la boca Película, película, estamos llegando al cuartel Aquí supuestamente una persona recibió un disparo Estaba supuestamente atracando lo que era un vehículo Y le dieron un pepaso, venga ahora, güey Película, aquí podemos ver, uno de los individuos andaba en este carro supuestamente Que fue sustraído, robado Y andaban, supuestamente, se iban a robar un Sonata Aquí podemos ver donde tiene un disparo que le dio la policía Aquí ahora, en una goma La goma está pichada, película, película, muchas situaciones aquí en la ciudad de La Vega Chris Jordan Retro en el Brom, venga a ver Salseame, Raúl y Roseno, película, película, soy un niño Ahí van entrando el carro aquí a lo que es la adoración policial Una persona recibió un disparo Porque supuestamente andaba atracando Son dos en este carro Vamos a ver si podemos completar la noticia Seguimos Esto llega gracias a Vidrería y Perfilería Valdés Mala Casa de los Ventaneros Toda República Dominicana con las mejores ofertas Bueno, película, película, mi gente Aquí está la policía ahora del Decrim haciendo la revisión al carro Supuestamente aquí andaban haciendo fechorías Aquí unos individuos Se presume que estaban atracando Y aquí están haciéndole la revisión del lugar Vamos a ver, a ver qué encuentran ahí dentro Y pueden ver las imágenes exclusivas del Pinto Que de que del WIWI, la leyenda, que lío Ahí está la policía del Decrim aquí Encargado de criminología Haciendo la investigación del lugar De último minuto Una persona sale herida Se presume que andaban atracando aquí ahora Bien, la información que obtuvimos hace un momento Es que en este country color dorado Se estaba haciendo lo que es atracos Vamos a ver otro carro que ellos lograron robarse Es un canry Este es un canry Aquí podemos ver lo que es este sonata Que ya había sido sustraído por ellos Y la policía aquí Logró recuperarlos rápidamente Una persona salió herida aquí Esto pasó hace un momento aquí en la ciudad de La Vega Ese carro fue robado Y la policía del Decrim de aquí en la ciudad de La Vega Los recuperó Y están haciendo una exhaustiva revisión al carro Aquí de arriba, abajo Y no paquete Vengo ahora, qué lío Sacar a uno de los individuos Que participó en lo que fue el supuesto atraco Aquí ahora De un carro Vamos a ver Aquí podemos ver Hermano, qué tiene que hacer ese atraco Lo que supuestamente estaba haciendo Ahí lo están viendo Aquí uno de los que estaba participando No puede hablar Aparece aquí Lleva muy cortado hacia lo que es la celda Aquí ahora Este joven Supuestamente estaba haciendo un atraco A lo que era Un carro aquí ahora ¿Qué tiene que decir hermano? Dime Nunca se cuestiona un preso aquí El policía del Decrim Lo lleva aquí ahora Vamos a ver Lo van a subir Lo van a montar aquí ahora Ahí lo llevan Y tiene Una gran contingencia de policías Aquí ahora Este hombre está siendo acusado De asalto Supuestamente se robó un carro Vamos a ver aquí ahora Hermano, qué tiene que contarnos Sobre un atraco Que se le está acusando a usted hermano Supuestamente usted se trajo un carro Con otra persona Comandante, qué puede decirnos sobre esto De esta persona Bueno, ahí se lo llevan en el carro Aquí ahora Otro salió herido Está recibiendo atención Aquí podemos verlo Aquí que se lo están llevando Ahí está montado adentro Acusado de atraco Supuestamente Hay policías de varios sitios aquí Que le estaban dando seguimiento Le estaban dando seguimiento A lo que es esta persona Que estaban haciendo un atraco Como ya les enseñé En las imágenes pasadas Sustrayeron un carro Hyundai Color blanco Aquí tremendo la parataja que se dio Hay otra persona que resultó herida Esta es en la dotación policial Del cuartol Aquí en la ciudad de La Vega Ahí lo tienen montado Vamos a ver hacia dónde va a ser su destino El otro está En un centro de atenciones médicas Esto llega gracias a la vida Y perfilería Valdés A la casa de los ventaneros En toda República Dominicana Cristian Lanreto En el Bronx Tremendo contingente policial Vamos a seguir viendo aquí ahora Ahí pueden ver Ese carro blanco Que fue robado Y fue recuperado Por la policía Se presume Que hay una persona herida Y andaba en ese gris En ese dorado Haciendo supuestos asaltos Hay otra persona Que resultó herida Quinto que de queda La leyenda Les informó esta Me voy Que lío Aquí podemos ver también Ya de frente Lo que es el carro Que fue recuperado Un trabajo en conjunto La policía Y el discrim aquí Los gris como le dicen Vamos a seguir viendo aquí En que para este tremendo Atraco fallido Que lío La película Se le tiró a la policía Aquí a un colmado Ahora que estaba abierto aquí Que lío Que lío Es penalizado Un colmado abierto aquí A lo que es Las cinco de la tarde Aquí ahora Ya son las seis y pico Una figura aquí ahora Diciendo que el güyo Está pegado Aquí ahora Vamos a ver Si le van a proceder A poner una multa aquí Qué lío Qué lío Vamos a ver Es penalizado Mami tengo miedo Soy un niño Soy un niño Ahí está salud pública La policía La guardia y demás Aquí ahora Se ha tirado Todo el mundo Aquí para dentro La casa Ya es hora De guardarse Película Vamos a ver Aquí ahora Qué lío Están procediendo Parece que a ponerle Una multa A este colmado Aquí fueron sorprendidos El policía se tiró Que parecía Flash Bueno aquí le dieron Un chance A este colmado Aquí ahora Ahora no le pusieron Una multa Ahí para que no se quejen Fue una advertencia Seguimos Vengo ahora Qué lío A correr Todo el mundo Dice el primo Que nadie bebe Se acabó La vaina Dijo el primo Se acabó Está pegado Cuánto llevan hoy Cuánto llevan Viene movie Viene movie Anda cazando La policía Parece que hay un par Mami tengo miedo Se dorme el juidero Se dorme el juidero Se dorme el juidero Se dorme el juidero Película Película A correr Todo el mundo Se dorme el juidero Se mandó el carro Todo el mundo Para adentro Casillo Operativo Silla Para la casa Película Película Se mandó el primo Con el robo en la boca Mami tengo miedo Cristiano La reto En el bron Venga a ver Mami tengo miedo Oye No tienen hígado Vamos Romo Romo Dime los reyes Son Will Allí en boom Will 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 Bueno aquí va la policía Ahora a ver lo que es un negocio Que estaba abierto Aquí fuera del horario Del toque de queda 5.0 Vamos marchando Como si fuéramos La banda colorada Balaguer Cayó la noche Y al que agarre Va a dormir en el piso Vamos a ver aquí Ahora Se le muestra El juidero Aquí ahora Guardias y policías Aquí caminando Por este callejón Desfilando El quinto Que le queda La leyenda Grabando Ahí va Feliz Un beso ¿Qué es lo que te ha dicho? No me voy a poder No me voy a poder Lo que le había dicho Hermano acá todo el llamado la policía Es bien sí porque están cumpliendo con su oro y aquí no sé, quizás porque no se está vendiendo alcohol. Hay gente que necesita suscriptos, aquí todas ya y está. ¿Cuál es el nombre de Colmado? ¿Pagale la promoción gratis? Tranquilo, tranquilo. ¡Me voy! ¡Wii, wii, wii, wii!